¿Qué tal amigos, querida audiencia? Espero que se encuentren bien. Soy Gustavo VII desde el Nightclub Cocobongo en la ciudad de Downey. Y precisamente para invitarlos finalmente a que celebremos mis 50 años de carrera artística. Y esto se va a llevar a cabo el próximo jueves 15 de agosto. Y gracias a mi buen amigo y manager quien se va a encargar de la logística del programa como lo es Alfredo Castor. Alfredo, muchas gracias de veras por las facilidades que me estás dando a mí y a mi equipo de trabajo para que celebremos. Finalmente digo, porque desde el principio de año estoy anunciando y no ha habido modo. Finalmente Dios ha puesto un lugar en el camino para que lo celebremos con muchas cosas que se van a realizar ese día. ¿Cómo tienes pensado el programa? Porque la gente va a saber qué es lo que vamos a hacer. Bueno, antes que todo es un honor tenerlo. Bueno, primeramente vamos a tener alfombra roja de 8 a 9. Después tendríamos los artistas invitados y seguidamente serías tú que estará en el show. Sí, amigos, y el club va a estar abierto desde el momento que se inicia la alfombra. Y por supuesto voy a tener 12 invitados tenemos, Alfredo, ¿verdad? Somos. 12 artistas invitados de diferentes nacionalidades. Así que vamos a escuchar balada, bolero, rock norteño, regional, mexicano, y también vamos a tener música ranchera. Y dentro de mi show, pues por supuesto voy a incluir algunos temas de Guatemala y algunas canciones que durante estos 50 años me han permitido perpetuarme en el recuerdo de mucha gente. Alfredo, ¿dónde está situado el Cocobongo? A ver la dirección. Estamos en 860 Florence Avenue de Downey, 90240. Y la admisión tiene un costo únicamente de 10 dólares. Así que amigos, los esperamos, espero contar con ustedes acá, ya que mucha gente ha estado pendiente de mi aniversario. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad y definitivamente como ustedes están viendo en las tomas de mi querido amigo Edgar Chávez de lo que es el club, se la van a pasar de lo mejor. Así que Alfredo, de nuevo, muchísimas gracias por el apoyo que me brindas a ti y a tu equipo porque también tienes un equipo detrás de ti y definitivamente la organización para esa noche va a ser sensacional. Lo único pues que son los mayores de edad, acuérdense que a las fiestas de la noche no hay que llevar niños. Los que son menores, son niños todavía. En cámara Edgar Chávez, nos vemos entonces el 15 de agosto a partir de las 8 de la noche acá en Cocobongo Night Club Downey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!